Solo quise enseñarte a querer, de momento nunca lo pensé Que al amor te fuera a hacerte daño mi amor, que en afán de entregártelo todo perdí Que olvidarás lo que sucedió, que ignorarás todo lo que fui Te recuerdo sentada a mis pies, tus temores, tu risa, tu piel Y una luna en el sueño quizás nos llevó, escapamos del mundo buscando el amor Tantas veces te hice tan feliz, tantas noches tan cerca de mí Es demasiado tarde, sé muy bien, no es extraño, fue por primera vez Todo sea la oscurece, todo amor en tristeza, cada falta está dentro de mí Es demasiado tarde para amar, no es difícil quererte en soledad Llevaré tu sonrisa, tu mirada, tu risa y el adiós que me diste al final Solo quise enseñarte a querer, de momento nunca lo pensé Que al amor te fuera a hacerte daño mi amor, que en afán de entregártelo todo perdí Que olvidarás lo que sucedió, que ignorarás todo lo que fui Te recuerdo sentada a mis pies, tus temores, tu risa, tu piel Y una luna en el sueño quizás nos llevó, escapamos del mundo buscando el amor Tantas veces te hice tan feliz, tantas noches tan cerca de mí Es demasiado tarde, sé muy bien, no es extraño, fue por primera vez Todo sea la oscurece, todo amor en tristeza, cada falta está dentro de mí Es demasiado tarde para amar, no es difícil quererte en soledad Llevaré tu sonrisa, tu mirada, tu risa y el adiós que me diste al final Al final Es demasiado tarde para amarte, para amarte Que nos pasó, que sucedió, que de repente nuestro amor se acabó Es demasiado tarde para amarte, para amarte Tu risa, tu pelo, tu boca, tu cuerpo, todo lo tuyo me enamoró Es demasiado tarde para amarte, para amarte Devolveré el tiempo, dibujar tu rostro, escribir tu nombre en mi corazón Es demasiado tarde para amarte, para amarte Escapamos del mundo buscando el amor y ya ves, todo fracaso Es demasiado tarde para amarte, para amarte Como olvidarme de tu amor, como olvidarme de tu amor Es demasiado tarde para amarte, para amarte Mami, y eso es así Es demasiado tarde para amarte, para amarte Solo quise enseñarte a querer, de momento nunca lo pensé Mami, y eso es así Mami, y eso es así Mami Incluso El es